Superastro, el astro que te hace millonario. Un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, ¿qué tal? Son las 2 y 30 de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo número 4025 de Superastro Sol para hoy miércoles 18 de agosto. Nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo. O siempre, solo apostado si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Tenemos ganador y es el número 8, 0, 6, 4, signo sagitario. Verifiquemos el número ganador, es el número 8, 0, 6, 4, signo sagitario. Número ganador, 8064, signo sagitario. Delegado de Coljuegos, ¿nos aprobar resultados? Aprobado. Gracias y los invitamos a consultar nuestros resultados en la página web. Feliz tarde.